Los nuevos modelos de justicia que se establecen en la reforma laboral van a mejorar la calidad de nuestra democracia y beneficiarán los derechos de las personas en lo individual y en lo colectivo, además de que favorecerán la libertad sindical y la libertad de empresa. Tras expresar lo anterior, la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, reconoció el esfuerzo del Estado mexicano para lograr que la segunda etapa de esta reforma entre en vigor en 13 estados del país. Los esfuerzos por resolver los conflictos de manera ágil y efectiva es un reto que se ha asumido en beneficio de la ciudadanía, apuntó. Los estados donde entraron en vigor las disposiciones de la segunda etapa son Veracruz, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Baja California, Guerrero, Tlaxcala, Querétaro, Colima, Quintana Roo y Baja California Sur.